A las más doraditas, amigo, ¿les sabe? Oye, amigo. No, amigo. No, esperen, man, que... Oye. ¿Te acuerdas con más puto? Ah, la puta madre, Lali. Pues sí, era para mantos, ¿sabes? Amigo, ¿por qué? A veces no se me ocurra, ¿verdad? Lali. ¡No mames! ¿Qué? No, amigo. Pues ya empezó la partida, no me puse ningún esquí. Es obvio, amigo. Voy a hacer frío. Amigo, ¿sí ya te cargó? ¡No! No mames, no vas a llegar. Me va a matar a la tormenta basura. Ya, ya te cargó, amigo. Se me hace. Te voy en el cielo, amigo. ¡No! Te voy a flotando en el cielo. ¿Qué me va a andar cargando, pa? Bueno, que me suele planear a la vez. ¿Llegaste? Ah, me empateé a la... Escudo, amigo, el escudo. Pena, voy a mitad del camino, amigo. El escudo y lian, amigo. ¿Sabes? Hola. Lo que baja el Doom 2. Se le ven unos pinches bracitos a la mona. Todos sarras. Todos aplastados. Toma dicho la puta esquina. O sea, primero, lieta, ¿no? O acá, sí. Ah, me está grabando. La liada, amigo. No, 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 no. Eh, tenía el escudo. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Amigo, ayúdame. Dale, amigo. Dale. No, llegó otro pendejo. Ah, buena. Se me atreveó a un idiota y lo maté. Sí, toma, amigo. ¿Qué le pasa? Amigo, toma, amigo. Pelea de espendaaje. Uy. Amigo, ¿quieres esa? No, no, tengo los mocos. El eco. Ah, hay un pendejo. Hay un pendejo para allá. Sí lo vi, sí lo vi. ¿De rompí el escudo? Amigo, es tuyo, eh. Es mío, amigo. Es man. Se me roba, pero somos los amigos, amigo. Vámonos, amigo. No, esto me reinicio la canción, porque está demasiado. Está pica. Está Pikachu. Amigo, mátate. No mames. ¿Puedo mejorar mi escudo aquí o qué? Sí, amigo. El escudo le pones mira, o sea. Le pones que tenga más balas el escudo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Amigo, lo que no sabes es que hay un ataque en Dragon Ball, que es un disco literal. Entonces, literalmente es el ataque de Dragon Ball. Oh, my God, amigo. Se llama Kinsano. El Disco Atar. ¿Qué insano? What the fuck? Ah, ya están disparando, eh. Mame, ¿de qué? Es que me pongo el escudo, pero me disparan en las patas. ¿Dónde estás? Allá. Amigo, disparan del agusto también. Ah, qué cabrón. Mames, veía mis piernas, qué pedo. Ah, bueno. Gracias. ¿Te llegó otro o es de los mismos dos? De los mismos dos. Amigo, sos malísimo. ¿Ve qué rápido se puso el escudo? Le había roto el escudo y literalmente solo se vino caminando y le recargó el escudo. Solo se vino caminando, ¿verdad? O sea, ahora que se está terminando el capítulo, ¿cuál estuvo peor? ¿El anterior o es amigo mejor? El anterior o no, el anterior. No sé de qué habla, pero el anterior. Del capítulo, o sea, el mapa del capítulo. Ah, a mí se me hace más feo este. ¿Tú muriste? Sí. ¿Le sabe? Pero el anterior era el que tenía. No, o sea, el señor. Me siento que estás haciendo chocar lo. Frente ahí fucking. Te voy a poner el. Frente ahí, ¿qué? Treinta y dos grados. Aquí estaba 30, bien, 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 bien. Ya la verga. Ah, me puse el aire apuntando a la PC. Sentí el aire calientote saliendo de la computadora. A ver. Se va a quemar. A ver, yo qué hace amigos. A lo mejor entro a la siguiente. A lo mejor. ¿Verdad? No mames. No tiene nada. ¿Qué hablándote? ¿Es cierto? God, no. No bote. Sí, amigo. Yo voy a contratar un bot. Fá, lo mejor no se quiere meter porque tenía bien poquita vida. ¿Qué pendigo? Cuando con el escudo empuje al bot. ¿Qué sabe? Esta la ganamos, amigo. Esta la ganamos, o sea, la tengo. O sea, veo el futuro a la mierda. Veo el futuro y ya ganamos. Mi amigo después de decir que el futuro es la mierda. Amigo, a lo mejor vi que... Bueno, no puedo brincar, ¿verdad? A lo mejor vi que ganamos, pero no era esta partida. Entonces, tenemos que meternos a esa partida para ganar el video. Vamos. Bueno, llegué a un punto estratégico. Amigo, me voy a ir agachado invisible. No, nada más, nada más, amigo. No nos quedan ni usos. Qué estrategia, amigo. Van en el auto. A ver, a mí me voy a ir por otro lado. Van en el auto. Van en el auto. Es que tienen buena posición arriba. No sé por qué nos movimos. Es chistoso. A mí me voy a todo el HT. Le quita escudos, pero... A mí me pegó una meca mequeada. Tengo escudos, ¿quieres? Güey, soy invisible. Hola. Hola, verga, hola. ¿Qué pendejo? Me perdí, güey. No, amigo, ya aquí estoy agachado. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo dan las balas? Me te has buscado, güey. Pero el día del año, güey, no puedes. No, ya no puedo subir, güey. Le rompí el escudo, güey. A la beija, güey. ¿Cómo dan todas las balas? Están bien lejos. ¿Y que fueran yo? Bueno, mateo uno, amigo. Mateo uno. ¿En serio? Sí, está uno, güey, acá. Es la buen. ¿Lo está reviviendo? No, no, no. Lo ignoro completamente. Se está cuidando. Yo también. Ay, ¿estás aquí? Buenas, acércate, amigo. ¿Qué es mi polla, amigo? Y polla, amigo. Yo creo que tiene los mecambres ahí, ¿no? La ribota. Amigo. Uh. Es que la maldita y mis misiles empiezan a disparar solos. La locura, amigo. Acá tengo para cuidarme, no más preocupes. Bueno, no tengo botiquín, pero... Ah, amigo, qué locura. Ah, bueno. Amigos, somos los mejores del mundo. Amigo, God Night. Pues yo digo que nos vayamos ganando, ¿sabes cómo? Con una victoria, amigo. Con una victoria, felices. O sea... Amigos, pero o sea, dijiste que sí perdiste. Y así como no perdiste, pues, o sea... Pero seguir jugando es como una derrota. Amigo, ahora sí vengo a darlo todo por el todo, amigo. O sea... Y te mueres primero, tío. El todo para el todo, punto. Eh... Alex. ¿Qué? Es bueno. ¿Hagraste algo de Doom? A dejarme. No, solo el escudo que dejaste. Verga, se fue volando mi pendejo. No, 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 no. ¿Tú ves que vienes, amigo? Amigo, el escudo se estampa en el piso y no hace nada. Lo atras. Amigo, hay un auto ahí. Y un automovilístico, amigo. Un automóvil que está listo. Amigo, ya casi llego, o sea... Le quito el escudo a él. O la mayor parte de él. ¡Métanse, lléveme! Pues yo estoy llenando, cabrón. ¡Sigue, Diego, sigue! ¡Que no me mate! Aguas, atras, aguas, atras. Ven, no revíame a alguien aquí. ¿Hole? ¡Te lo distraigo, amigo! ¡Te lo distraigo! ¡Te lo distraigo, amigo! ¡Te lo distraigo! ¡Ah, algo me dio para la espalda! ¡No! ¡Tame arriba! ¡Triba, atrás! ¡No mames! ¡Ay, lo tiré, lo tiré! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Amigos! ¡Sos que vivimos! ¡A ver, mete hasta acá! ¡No, yo voy a pelearla, verga! ¡No, me decía a mí para que me quita ahí! ¡Ah, se lo distraigo! O sea, al distraigo y ya sé. ¡Hala, diablos! ¡Amigo! ¡Mate a uno! ¡Con mi bien sana, amigo! Pero ya no sé dónde cayó. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sos aquí arriba! ¿Arriba? ¡No, aquí! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, perdón! ¡Te odio! ¡Oh, my God! ¡Qué pendejo, amigos! ¡Oh, my God! ¡Sépale! ¡Amigo, perdón por... ¡Ahí, Dios! ¡No me entero de nada, amigo! ¡También, tampoco me entero! ¡Ay, que hay un pendejo! ¡Pendejo! ¡A la verga! ¡Buenísima! ¡Ay, joder! ¡Ale, puta madre! ¡La media! ¡Las balas se fueron contigo! ¡No con el pinche bote! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Rápido! ¡No, mames! ¡Sí, lo maté! ¡Buena! ¡Hay otro pendejo acá conmigo! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Ay, cuántos quedarán? ¡No sé, pero queda un Doom abajo! ¡Dale, amigo! ¿Será el Doom el último? ¡Espero! ¡Porque lo mames! ¡Sí, de hecho es el... ¡No, no! ¡O sea, sí, verdad! ¡Sí, es el último! ¡Es el último! Y Mio tiene muy buena ventaja de... Este... De vida. O sea, la puede ganar. ¡Qué verga! ¡Save! ¡Save! ¡Save, épico! Si hubiera salido más rápido, hubiera sido más épico. ¡No, gracias! ¡Save! ¡Le echaste ácido a mí, mis amores! ¡Lo desintegre! ¿Túmente haces escudo? La confusión 2.0. Amigo, ¿me quién están? ¡A la verga! ¡Rompí el escudo aún, güey! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué mierda, misión, un cagado! ¡Ya maté una! O sea, entraron así súper violentos. ¡Buey! Y nos dijeron miedo. Amigo, el llama está... ¡No, güey! El llama... El llama estaba, ¿eh? ¿O qué es lo que estaba ahí? Literal, se me abrió la opción hasta para reportar al tipo nomás... De lo rápido que lo mató. ¿Qué me puedo hacer? Ah, güey. La liada. La liada. Se murió. Se me dio para cagar agua, güey. Es que en sí no estaba nada, te dije. Pues sí, pues es que me llegó el otro, güey. ¡Le valió, güey! ¡Le ganó! ¡Le valió, güey! ¡Qué pedo! O sea, lo empezó y... Bueno, adiós. A ver si no está el carro. Y lo dio con ese, güey. No, güey. Bueno. Y luego lo dio con ese. No, amigo. Pues ya llegamos. Sí, lo bueno. Queda el tramo de un metro. Porque si no... Si no, no llegábamos. Verga, aquí están los tipos. No, amigo. Diego, tú puedes. Lúces, amigo. La lucida. Mame, Diego. ¿Qué te pasaste, verga, Diego? Qué verga, Diego. No hiciste nada, güey. ¿Qué pasaste, güey? La pelea de allá. No hiciste nada. Y aquí te viniste a morir, no, güey. Estaba intentando posicionarme. La perra, mamá. ¿De qué? Ahora tiene full vida. Las coronas, güey. Todo tiene. La posicionamiento, Diego. Entra en nacional. No, es que quería como que salir por detrás y agarrar los desprevenidos. Guau, amigo. Guau. Era una cosa rara lo que quería intentar. No, no tiene sentido. No, o sea, está bien sus críticas. Que no, que no, que no. Que no, que no. No, no tiene sentido. Gracias.